¡Wow! Vean nomás, en este videíto voy a mandar unos saluditos a la one, a la two, a la one, two, tres, hasta Manzanillo, Colima, México, a petición de uno de mis tres carnales que vive en México. Tengo tres, pero uno que se llama Ricardo me dice, carnala, carnala, por favor, mándale saludos a estos carnales que la neta te aprecian mucho, te quieren mucho y le gustan mucho tus videos. Yo le dije, ¿cómo chingados que no? Tú dime a quién y ahorita mismo le mando saludos hasta Manzanillo. Claro que sí se le tiene que mandar saludos a toda la raza donde viva en el mundo mundial, no importa, arriba, abajo, derecha, izquierda o en los puntos intermedios. Entonces le dije, ¿dime a quién? Pues me dice, un gerente de una radio bien chingonsísima allá en Manzanillo. Y yo, ¿cómo se llama esa radio? Dímelo a la right now. Dice, se llama la bestia grupera. ¡Oh! Yo le quiero mandar un saludo bien especial a Carlos, ¿eh? Es el gerente de la bestia grupera allá en Manzanillo. Le mando, mijo, un fuerte abrazo y un beso bien chulito a la distancia. Muchísimo éxito en tu radio grupera. Échale pa'lante. Y también le quiero mandar saludos a tres de sus hijos. ¡Oh! Los hijos se llaman David, Jessica y Rebeca. ¡Oh! ¡MG! ¡Wow! Les quiero mandar, amigos, a los tres también un fuerte abrazo. Un beso bien chulito a la distancia. Y muchísimas gracias a todos por su cariño. Y pues ahí disculpen, ¿eh? Que traigo mis manos rojos, pero es que me acabo de chingar un pepinillo. Un pico bien armado, ¿ven? Con puro chamoy. Entonces, les mando un saludo a toda la raza que vive en Manzanillo, Colima. Y a ti, carnal, ya sabes que te quiero un chingo. Tú sabes que te quiero un chingo, men. Te quiero mandar un fuerte abrazo. Un beso bien chulito a la distancia. Y le quiero mandar un saludo bien chulito a la cuñis también. A la cuñis, a la Francis. Los quiero mucho a todos, a todos, a todos. Que Diosito me los bendiga hoy y siempre. Hasta la vista, mis amigos.